Y bueno, la siguiente compañía que quiero presentarles es esta de aquí, se llama Cycle Company y tiene dos productos muy muy interesantes. Esta compañía de hecho se dio a conocer por esta parrilla que pueden ver aquí. Es una parrilla muy interesante que ahorita les voy a mostrar a detalle. Esto si se lo dices a un coreano pues ya lo conoce, ya no hay que hacer ninguna presentación, pero esta misma compañía ahora sacó este producto. Este producto se llama ZWC y pues este producto por ejemplo es para consentirme a mí, pero este producto es algo que le compraría por ejemplo a mi esposa para que ella también se pueda consentir. Y bueno, vamos a empezar primero con este producto que es una parrilla. Normalmente pues aquí en Corea se hace mucho el barbecue que es donde cocinas pues la carne. Y está muy interesante este producto porque no usa fuego para cocinar, sino que usa luz infrarroja para poder calentar y asar la comida o la carne. Entonces está muy interesante este producto porque tiene pues muchas funcionalidades. No solamente es la parrilla, sino como pueden ver aquí puedes usar esta parrilla para cocinar a lo mejor verduras, pero también si lo volteas así, chequen esto. Miren, ahora aquí ya puedes cocinar la carne por ejemplo. Entonces toda esa grasita que deja la carne pues empieza a ir a los lados y después se va aquí hasta la parte de abajo donde aquí se acumula toda la grasa o todos los residuos de la comida. Entonces está muy interesante porque ya solamente aquí de este lado, de hecho de esa parte de acá simplemente le quitas esta como charolita. Ay, estoy haciendo mucho ruido. Esta charolita se la quitas y pues ya lo puedes limpiar sin ningún problema. Entonces es muy fácil de cocinar con este tipo de funcionalidades. Y algo muy interesante de este producto es que también puedes rotarlo 360 grados. Chequen esto. Entonces ya solamente pues si estás por ejemplo en una mesa sentado con tus amigos pues también puedes estar cocinando y para no estarte cruzando de este lado pues ya simplemente le das como vuelta así y ya puedes seguir cocinando la carne o la comida que estés preparando. Entonces se me hace un producto muy completo, muy muy interesante y pues bueno es por eso que se dio a conocer esta compañía por este tipo de producto. Pero algo muy interesante es este producto que está acá que es muy diferente a este y pues es un producto muy interesante porque está usando como esta misma ideología que usaron en este producto que están usando luz LED para poder darle beneficios a la piel. Por ejemplo la luz LED puede ayudar a generar más colágeno, ayudar a la circulación, a la oxigenación de la piel y ayuda por ejemplo mucho en caso de que tengas acné. Lo que ayuda es que eso desactiva a las glándulas sebáceas para que dejes de generar pues mucha grasa por ejemplo. Entonces todos esos beneficios te lo puede dar este aparato y está interesante porque no solamente lo puedes usar en la cara sino también lo puedes usar en el cuerpo y también te ayuda mucho a la circulación. Si lo llegas a usar en la cara viene con este tipo como de goggles que esos se los pone aquí es como para proteger pues los ojos de la luz LED y también esta empresa está haciendo pues también cosméticos que van de la mano con este equipo. Muy interesante la verdad es que es un producto que los invito a que vayan a investigar un poco acerca de cuáles son los beneficios de la luz LED para el cuidado de la piel y pues bueno en verdad estos productos estoy muy muy contento con ellos. Son productos que me gustaría mucho tener en mi propia casa.